¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Qué casualidad que te he encontrado ¿Qué estás por aquí? ¿Cuánto ha pasado? Donde ya vi que lo he soñado Que tal va todo, como has cambiado He pensado en ti más de la cuenta El corte nuevo así que él te queda ¿Te acuerdas de la última noche aquella? Te has dejado el curro pero estás contenta Nos encontramos pasado un año Sin saber de los dos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No lo buscamos pero sucedió ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sales, pa' afuera conmigo Fumamos, nos contamos nuestros líos Nos vamos, estás cansado de este sitio Mejor algo tranquilo He pensado en ti más de la cuenta El corte nuevo así que él te queda Te acuerdas de la última noche aquella Te has dejado el curro pero estás contenta ¿Qué vamos a hacer? Nos encontramos pasado un año Sin saber de los dos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No lo buscamos pero sucedió ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me coge de la mano, dice, ven ¿Qué vamos a hacer? Se ha puesto todo del revés He pensado en ti más de la cuenta El corte ese nuevo que bien te queda Te acuerdas de la última noche aquella Con tal espera para tenerla Nos encontramos pasado un año Sin saber de los dos No lo buscamos pero sucedió ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? 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 ¿Qué vamos a hacer?